Y tus poderes superar Esto no ha terminado Escuchame Te voy a aniquilar, insecto A las abandillas como tú Se les aniquila con el Super Saiyan Blue ¿Qué dices? ¿Quieres que te dé el golpe final? A las abandillas como tú Se les aniquila con el Super Saiyan Blue ¿Qué sucede? ¿Por qué no pelean? ¿Qué dices? ¿Quieres que te dé el golpe final? Esto no ha terminado Escuchame Te voy a aniquilar, insecto A las abandillas como tú Se les aniquila con el Super Saiyan Blue ¿Qué sucede? ¿Por qué no pelean? ¿Qué dices? ¿Quieres que te dé el golpe? A las abandillas como tú Se les aniquila con el Super Saiyan Blue ¿Qué sucede? ¿Por qué no pelean? ¿Qué dices? ¿Quieres que te dé el golpe final? La dispensa La dispensa ¡Suscríbete al canal! Gracias.